Y hola que tal gente, hoy te volvamos a seguir con un nuevo video para el canal. Bueno ya os voy a invitar esta vez en Minecraft porque te he dicho captura la bandera. Y bueno espero que les vaya a gustar el video. Al final del video vamos a invitarlo para que puedan jugar a invitarlo con amigos si quieran. Ok vamos, no capturan ninguna bandera. Ok vamos para acá a construir. Y dirán bueno de que trata, trata de llegar a otro lado y pues quitarle su bandera o lana. No más bien es lana. Y puedes ponerla en tu... ¿Cómo se llama? Sí, ¿cómo se llama mi corrida? Bueno en tu casa. O en el centro de tu casa. Ahora vamos a hacer aquí un caminito. Ok... Hoy la tenemos a uno, yo lo puedo tumbar. Ok, si, 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 si. Lo tomo, si lo tomo, si lo tomba. Ok. Se lo tomamos, se lo tomamos Se lo tomamos Muerte, muerte, muerte La primera que Bueno, más bien mi primera Mi primera No, no Me voy a asustar Eh, lo tomamos Voy por la blondera Creo que también hay personas que tengan razón de aquí ¿De qué hablan de español? Vámonos por aquí A la YOLO Ok Ahora que no creo que me alcancen Pero me habían tapado ¿Cómo es esto? Perdón Perdón, si ven que me da unos lagajillos Pero bueno Perdón por Debe un teléfono tan festo Vamos aquí Vamos aquí Seguimos construyendo esta llegada hasta allá ¿Qué digan por qué no te pones por debajo? Es porque no esto Jeje Eh, a ver si ustedes no me vean Estoy construyendo Sí, sí, medio Lo puedo tomar Sí Sí, lo tomamos Ok A ver, a ver, a ver Dejamos que se construya Mientras no defendemos A ver, vente Ayúdanos Ayúdanos a construir Y no me maten Comemos un pan No, 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 no No me dejes No me dejes Eh, ganamos Sí, no, ganamos Creo que perdimos No, perdimos Ok Vamos a poner esto Y esto Ok Listo Vamos Vamos Somos el equipo rojo Vamos hacia Vamos corriendo hacia el centro Para que os voy Tenemos esto Y desde aquí Comenzamos a construir No Yo tengo una construcción A ver si los puedo ayudar Vamos, vamos No, 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 no Me iba a caer Creo que había una persona Pasar por debajo La vamos otra vez Pero no llegan por detrás Ok Deja la ayuda Al compañero A ver si no puedo A ver si puedo hacer troll No, no Ah No, no, no No me salió No Me dejó Cabrón Ya vamos a llegar por aquí Por del ladito No, 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 no Hay que llegar siempre de frente Corre Corre, 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 corre Hay que correr Vamos a tener que llegar hasta el otro lado Oh, Goku Hola, Goku Hola, Goku Hola, Goku Hola, Superpollo No 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 Nos mataron Maldito A ver, vamos de nuevo para acá A ver, vamos de nuevo para acá A ver, vamos a Me voy a dedicar a defender Solo por ahora Pero no pueden pasar Vamos a construir aquí una barrera Para que no pase Vamos a construir esto Espero no me estén llegando Vamos a poner Ah, no se quiere Listo Listo, listo Creo que ya me dieron Y dirán ¿Qué están haciendo? Pues no se A ver, a ver Aquí te espero 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 Aquí los espero a todos A los dos Muere, muere, muere Tenemos que ayudar Y solo tenemos que dejar Que se vea una bandera No No, no, no Bueno, creo que Sí, ganamos Eso es todo Aquí fue un corte Última partidita del día de hoy Y pues aquí con el Con Charmander Hola Charmander Ay Hola Charmander ¿Cómo está? No está por un lado Ok, ahí está Se le dio de frente Ah, no se va Se va como todo A ver, vamos a dedicarme A construir En esta partida Hay que dedicarme A construir Sí Los hombres Son nuestras banderas No, ahí viene No, 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 no Corre, 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 corre Creo que ya perdimos Eh, creo que sí Ahora vamos acá Nunca dejar que pasen No, esto no puede ser Aquí Venimos esto De volada De volada De volada Alex B Eh No va a ser lo que le pegó Ay no En realidad no No puedo pasar Eh, ganamos de nuevo Y bueno gente Espero que les haya gustado el video No olviden comentar y suscribirse Si tienen más partidas De captura de la bandera Y hasta la próxima Chao Chao Y posdata Quería mandar saludos Para Sergio Aarón Álvarez Pulido Que ha apoyado mucho el canal Al igual que Alexey Poncho Chino Paco Al igual que Paulina Y Alondra Y pues sí Esos han sido los saludos Espero les haya gustado El video de Mandando saludos Y todo ese rollo Ya saben que Por cada comentario Pues obvio Te mandaré un Un saludo Bueno Hasta la vista Chao Chao